Estamos grabando Te emocionaste Hasta los calzones te bajé ¿Patricio? Tenemos el baile de loco ¿El baile de loco? No, el que hizo Don Ricardo Los gorilas Los gorilas Te vas a meter mañana Te vas a meter mañana Ahí te voy, santo Que no Si nos metemos nosotros Te metes tú también Vámonos, vámonos ¿Por qué no? El regreso a la Laguna Azul Se echó para atrás El regreso a la Laguna Azul No, no, por eso Lo estamos diciendo ¿Te vas a meter? ¿Nos metemos los tres? No, 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 no No, no, no Me voy a quitar los tres Ahí están los gorilas Sobresizas Ya se hizo la reta y ya se va a meter ella ¿Y no hay qué? ¿Cómo dijiste? ¿Mofondrilos? ¿Mofondrilos? ¿Y qué? ¿Cómo dijiste hace rato? Los caimanes Ah, los caimanes Ah, si te vas a meter Mira, esta... No, no, no Esta tierra es sagrada, mira ¿Está grabando todavía o no? Está muy calentito muy bien El agua también está calentita Ah, si vos estás grabando Ah, si vos estás grabando Sigue acá Ah, una vez ¡Vamos, vamos!